Hoy, precisamente por la mañana, anunciamos formalmente el inicio de la fase 3. La fase 3 implica un cambio de modalidad en el abordaje, que es parte de la estrategia, no es un cambio de estrategia, es una nueva fase de la estrategia, así como en su momento transicionamos de la fase 1 a la fase 2 y cambiaron varios elementos de la estrategia. Uno de ellos es la vigilancia epidemiológica y retomo, apelando a su memoria, que cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, activamos el modelo de vigilancia sentinela, siempre vigente desde el 2006 para la influenza, pero incorporamos la vigilancia sentinela de COVID. Y quizá recuerdan que México es uno de tres países que fue propuesto o seleccionado por la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, para hacer el pilotaje del uso de vigilancia sentinela como un modelo de práctica en la epidemia de COVID. Eso no quiso decir que se suspendiera el elemento de vigilancia generalizada, ni tampoco el elemento de vigilancia orientada a la detección de casos sospechosos. Entonces, se sumó el elemento de vigilancia sentinela. Hemos dejado también en claro que la vigilancia sentinela aplica fundamentalmente para los casos leves, que es donde se hace uso de la eficiencia de este modelo con las 475 unidades, pero los casos hospitalizados, los casos graves y desde luego las lamentables defunciones se registran en las más de 26 mil unidades del Sistema Nacional de Salud.